Esto es un monopolio Lo no sé, como dice Tres Bull Llevo la voz, Pepe Doctor Leo Official Remix ¿Quién? Kauna Ella no aprende Que cuando no pongo Galil Que yo me pide, se enciende Si, si llego Galil Diga donde no me dice, vengan a Galil De camino me mezclan a Piti Pa relajarme y dale Galil Vuelvo Con su cuerpo De ti yo soy sediento No perdamos tiempo Y me envuelvo Con su cuerpo De ti yo soy sediento No perdamos tiempo Nadie sabe Que cuando ella bebe Combina la nota con la 749 Lo que tú no sabes Que cuando esta guerra ve Yo le llevo un pute Pa que nunca se le acabe Es que ella me pide Que la toquete Que yo la aparta Que no la venga sola Que no comparte Que piti de mucho black Mucho ron al sistema Yo sin dilema Le doy sin problema La noche es larga Vamos pa' encima Y hay que ser la boca Es la pobre Otro mancho Vamos a darle como recorre Y me envuelvo Y me envuelvo Con su cuerpo De ti yo soy sediento No perdamos tiempo Me envuelvo Con tu cuerpo De ti yo soy sediento No perdamos tiempo Aprieta la rompe La toca La roba En una esquina De la disco Como se disuelve Loquito me vuelve Porque de tu cuerpo Soy adicto Te desvisto Y me perdito Pa'l tiempo preciso Contigo mami Me deslizo Ingerirte No pido permiso Y sin compromiso Vamos a hacerle un quiso Dale Venga Que cuando no puedo darle Porque ya me pide Se enciende Y si llego tarde La condena me dice Ven a darme De camino Me mezco una pica Pa' relajarme Y dale Y me envuelvo Con su cuerpo De ti yo soy sediento No perdamos tiempo Y me envuelvo Con su cuerpo De ti yo soy sediento No perdamos tiempo Si la veo La muerda No como me vuelvo No perdamos tiempo Siento que esto fue El cielo y el suelo Con tu pelo Me tienes espaciado En una nota loca Eres la piki Y ya te tengo el triki Se rompe la nota Vámonos pa' la cama Con ti bota Sudando gota a gota Eres una piki Y una reiki Y ya me traje Y la de la receta De la pelki Te lo meto y cheque Doctor yo Tres me agua pa' la seque Oye, perla Dile que nosotros Tenemos un motiquí Definitivamente Definitivamente Llegué pa' que la Gaona Gaona This is the official remix Gaona Con quien más Llegó la voz Beba Oye, guero Esto es un monopolio Miguel el goceador Tenemos la poquita Receta Muy por encima Date yao Mr. Frankenstein Llegué pa' que la